¡Suscríbete! He vuelto porque quizás nunca quise marcharme Con con 33 ya podéis crucificarme Mi nombre en la pared aún está escrito con sangre Allí estará por siempre aunque queráis callarme La peña va y viene, el mundo no se detiene Miro directamente a los ojos del desastre ¿Queréis soluciones? Nuevas opciones Para que haya un nuevo brote el viejo ha de quemarse Y en la dirección donde caen las balas Entre kinkis, macarras y libertarias Si aún te preguntas por qué estás malas caras Es que estás al otro lado de la barricada Si piensas disparan, si chillas disparan Si les miras disparan, pa' que no hagas nada El miedo ya no ahoga, ahora manda la rabia Nos quitamos la soga, pónsela al que manda Con la cabeza alta y mirando hacia el frente Por siempre, por siempre No miro hacia otro lado, no me es indiferente Por siempre, por siempre El amor de las mías es lo más importante Por siempre, por siempre En la barricada nos tendrás enfrente Por siempre, por siempre Solidaridad y autodefensa Siempre estáis subestimando el poder de la gente Vuestra represión nos hace aún más fuertes Más humildes, más conscientes Vosotros hablando de contenedores Y mientras dejáis a chavales tuertos Salen a matarnos en sus furgones Pero lo que no saben es que ya estamos muertos Desde los barrios al puto centro La rueda gira con nuestro movimiento Querer pararnos pegando nuestros cuerpos Es como apagar el fuego con viento Estado mental trípoli Vivimos en guerra permanente Salen a la calle, aprieten los dientes Muertos os polis Por siempre Y desde la corral a la calle de tierra Aquí no dejamos a nadie fuera De las calles estrechas a la periferia Prender la llama Estamos en guerra Bailando alrededor de la hoguera Mis cuervos vuelan sobre vuestras cabezas Vigilo sus pasos desde la azotea O lloverá fuego como en esa arquia Con la cabeza alta y mirando hacia el frente Por siempre, por siempre No miro hacia otro lado, no me es indiferente Por siempre, por siempre El amor de las mías es lo más importante Por siempre, por siempre En la barricada nos tendrás enfrente Por siempre, por siempre El amor de las mías es lo más importante El amor de las mías es lo más importante El amor de las mías es lo más importante El amor de las mías es lo más importante El amor de las mías es lo más importante